Noticias PNX TV se le paga el 30 de mayo su respectivo aumento salarial del 55 hay muchas cláusulas, creo que más de 14 cláusulas avanzamos en el día de ayer mi sorpresa es que hay un gremio que se está quejando porque supuestamente supuestamente no discutimos las cláusulas económicas, me extraña que digan eso, porque en primer lugar quien pone la pauta de la discusión de contacto colectivo son los sindicalistas ellos son los que dicen que lo que se va a discutir que lo que no se va a discutir, y ahora andan diciendo que Henry Parra manifestó que no discutiríamos cláusulas económicas no es cierto eso es totalmente falso, si ellos nos dicen nosotros vamos a discutir cláusulas económicas, vamos a discutir cláusulas de economía, si nos dicen que vamos a discutir X cláusulas, vamos a discutir, pero quienes ponen la pauta de las cláusulas ahí son ellos, a última hora después de 3 horas de discusión, me plantearon las cláusulas económicas, y todo el mundo sabe ya que la Inspectoría del Trabajo tiene un límite para nosotros nos establecieron un límite bueno, de todas maneras vamos bien porque nosotros ya estamos reconociendo las cláusulas económicas, ya las vamos a pagar Noticias Bebex Noticias Bebex Noticias Bebex Gracias.